Iniciamos con las noticias de esta tarde y le comento que la mañana de este martes se reportó un cuerpo en estado de putrefacción en la carretera de Chiapa de Corzo. Las autoridades acudieron al lugar para el levantamiento de este. La mañana de este martes, mediante un reporte a los números de emergencias, informó de la localización de un cuerpo en estado de putrefacción en un terreno baldío sobre la vía Langostura-Tuxa Gutiérrez. El reporte se registró alrededor de las seis de la mañana cuando se dio a conocer que se localizó una persona sin vida en un terreno baldío. Ante esta alerta, elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar parte de esta situación. De forma extraoficial, se informó que el cuerpo presentaba lesiones en todas sus extremidades. Llevaba aproximadamente tres días por el estado de descomposición. Por ello, elementos de la policía acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. También personal de servicios periciales acudieron al lugar quienes se presentaron para cumplir con los protocolos de ley. Las autoridades trabajan para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias de este trágico suceso. También se dio a conocer que se trató de un masculino de aproximadamente 30 años de edad de origen centroamericano, el cual presentaba también lesiones visibles en el rostro. En el momento de su localización, vestía un pantalón de mezclillo oscuro, tenis, una chamarra y en su espalda colgaba una mochila. Noti 13 ¡Gracias! ¡Gracias!